Hola amigos, buenas noches. Les traigo una aterradora historia real de militares. Resulta que hace muchos años un policía federal militar se fue a una misión allá por Sinaloa, lamentablemente en el monte. Una vez se lo atacó, a raíz de eso cambió mucho. Él adquirió una fuerza impresionante, pero también un gusto por la carne cruda, especialmente por la sangre de animales. Su fuerza incrementó, su estatura, sus músculos, su tamaño. Incluso se perdía y amanecían los montes y cerros. ¿Pero qué creen? Se volvió una fiera salvaje, sobre todo cuando atacaba a sicarios, a narcos y a otros capos. Para eso les pido de favor que se pongan cómodos, que apaguen la luz y que echen a volar su imaginación. Con este relato de militares y nahuales contado en vivo por Chomo San Juan, que lleva por título. El militar que no era humano. Relato de mi tío, el nahual que fue el terror de los narcos. En el rancho donde crecimos, en Zacatecas, les quiero contar que los nahuales son más que animales unas bestias, que se vinculan a la vida desde su nacimiento. Esto porque he escuchado historias donde se cuenta que cuando muere el nahual de la persona, también fallece su dueño en calidad de humano. Soy un militar que ha pertenecido durante muchos años al ejército mexicano y tengo infinidad de eventos y encuentros, con nahuales y brujas de diferentes tipos y tamaños. Pero les quiero contar que cuando era un mocoso, lo que miré con un familiar que trabajaba en el ejército mexicano, casi me mata del susto. Les cuento que mi tío Ramón fue el primero de la familia en convertirse. De hecho era un nahual, pero no lo sabíamos totalmente. Y fue allá por el año de 1990. Él era policía militar federal y estuvo comisionado en diferentes operativos, tanto en la sierra como en pueblos y ranchos. Pero lamentablemente un día a él lo atacó un extraño animal ahí en la sierra. Peleó a muerte con él, pero salvó su vida. A raíz de eso ya nada fue igual. Desde ese ataque, mi tío cambió mucho. Era algo agresivo con sus compañeros militares, al grado que se aislaba, pero también comenzó a comer carne cruda e incluso se rodeaba de perros cuando en teoría los odiaba. Así pasaron los días, meses e incluso años. Y un día tuvo una emboscada con unos narcos en la sierra de Sinaloa. Ellos eran veintiún militares de tropa y los narcos, como diez camionetas, con seis sicarios por troca y con armamento de grueso calibre. Antes de que se dieran cuenta de que estaban rodeados, les empezaron a disparar desde arriba del cerro. Por desgracia, de inmediato les acribillaron a un sargento y a un traca. Cuentan que mi tío agarró su arma y comenzó a realizar disparos certeros y precisos a más de 70 metros de distancia y que en menos de cinco minutos le quitó la vida a los conductores de varias unidades, las cuales, como iban en movimiento, se voltearon. Y eso sirvió para que los militares les cayeran a los narcos y repelieran la agresión. Algunos aún recuerdan la furia de mi tío porque no fallaba con el arma, pero también hubo quien asegura que a un sicario le mordió el cuello como si fuera un perro. Cuando notaron los rivales que a mi tío no le entraban las balas, a él le comenzaron a disparar con calibre 50 y, créanme, no daban crédito de que con nada podían lastimarlo. En ese momento, uno de los halcones del narco notó que emitió una otra allá chaleco y fue allí que con horror descubrió que eso no era del todo humano. Cada que mi tío salía franco del ejército, se perdía en el monte o bosque allí por los ranchos, pero en ocasiones regresaba a casa con pedazos de intestinos, tripa o sangre de otros animales allí en su boca. Hubo un tiempo en que ya no quiso usar zapatos y corría sobre las piedras muy rápido, sin que se lastimaran los pies. También nadaba como un pescado, soportando la respiración adentro del río. Total, ese no era mi tío y yo no fui el único que lo había descubierto. Por desgracia, todo tiene un proceso y un fin. Un día mi tío se jubiló del ejército mexicano, después de estar 21 años activo y fue allí que todo cambió. Por ejemplo, esa vez nos pidió de favor que lo amarráramos, porque ya no quería comer carne cruda, pero más que nada por los fuertes espasmos y diarreas que le provocaba la ingesta de la sangre. Señor Chemo San Juan, suena extraño, increíble y también imposible, pero como militar activo les doy mi palabra de que esto era real. Mis abuelos y padres ya le tenían mucho miedo al tío. De hecho, en esos años yo tenía poco de que había entrado a la milicia, pero ya había escuchado hablar de él adentro del ejército y decían cosas buenas. Por ejemplo, siempre decían que él solito en un enfrentamiento acabó con los sicarios, más aparte que a uno le destrozó el cuello. Sin olvidar que hubo quien afirmó que los pacos por su crueldad ya le tenían mucho miedo, al grado que lo llamaban el inhumano. Suena aterrador eso del inhumano, pero es posible, porque varios lo afirmaban y en especial yo, que años después lo vio. Les cuento que un día salí franco de mi batallón de infantería y para eso me fui al rancho a pasar unos días con mis padres. Por desgracia, no fue buena idea, porque allí me tocó ver realmente a la bestia inhumana que era mi tío. Les cuento que esa vez me pidió que lo amarrara por favor, ya que siempre por la noche se volvía loco. Era como si algo se le metiera a él en el cuerpo, porque le crecían los pies, los músculos, el cuerpo por completo y gritaba muy feo. Pero recuerdo que esa vez se lastimó un brazo por el ajetreo y por desgracia se lo quebró. Allí tuvo una exposición de hueso, pero también descubrí otro aterrador secreto. Mi tío era como un agual y lo digo así o de esa forma, porque esa madrugada un lobo se metió por la ventana de donde yo lo tenía amarrado y se acercó para lamer su sangre y curar su herida. Ahí descubrí que su bestia en agual vino a lamerlo y también para robarle su aliento. Era algo de lo que decían los ancianos de mi pueblo, que en verdad era cierto. Les juro por Dios que no estaba soñando. Clarito vi lo que les estoy diciendo. Y también cuando el lobo se paró en posición humana y se le acercó de más, de hecho le traía de comer porque allí le dejó un trozo de carne como de conejo, la cual estaba cruda. Por miedo no miré de frente al animal. Solo miré la actitud que tomó mi tío cuando su bestia en agual estaba cerca de él. Minutos después escapó el lobo por la ventana y metió al despertar esa noche. Ya no tenía fractura, es más, no tenía ningún hueso expuesto. Esa vez me pidió llorando que no le dijera nada a nadie, porque al parecer estaba maldito, ya que desde esa noche en el monte, cuando se encontró de frente con una impresionante bestia, aquella que lo atacó, su vida corría peligro y se defendió como pudo. Gracias a Dios terminó derrotando a Alicántropo, pero esa vez por haber ganado la batalla le entregaron el don de la bestia, de aquella criatura inhumana, de aquel ser maldito. La verdad yo quería mucho a mi tío, porque gracias a él estoy en el ejército mexicano y también porque me ayudó mucho cuando era niño. Fue por ese motivo que guardé el secreto y decidí ayudarlo. Al día siguiente, cuando ya casi estaba cayendo la noche, salí del cuarto de donde lo tenía amarrado y fui para una tienda que está como a 10 minutos caminando. Para mi sorpresa al regresar, mi tío ya estaba desamarrado, pero ahora lucía diferente. Estaba sin ropa, su estatura que debía de ser la misma que yo, estaba en aumento. Sus pies y manos eran desproporcionados, sin olvidar que tenía un crecimiento excesivo de cabello y unas uñas muy largas que parecían navajas, lo cual era ilógico. Por desgracia, era apenas la primera transformación híbrida de mi tío y le hizo delante de todos nosotros. Les cuento que esa vez se puso como loco y de inmediato comenzó a destruir los muebles que estaban allí en la casa, pero antes arrancó ventanas y puertas. El pobre tenía las orejas puntiagudas y los dientes anormales, porque recuerdo que mordió el marco de la puerta y lo arrancó por completo. Después comenzó destrozando mesas y sillas y todo lo que encontraba a su frente. Por último se tiró al piso y se comenzó a revolcar. Mi tío lanzaba un quejido o pujido parecido al de un animal. Era como si algo le estuviera desquiciando, porque después comenzó a destruir las paredes de su casa, las cuales arañó al grado que allí quedaron marcadas sus garras. Mi tío parecía un animal salvaje, pero uno de gran tamaño. Comencé a tenerle mucho miedo, y más al verlo cómo se revolcaba en la tierra. Él hacía de todo, pero en una ocasión se puso de pie y se echó a correr por el monte, donde según su animal Nahual ya lo estaba esperando. Esa vez mi padre, mi madre, su hijo y yo fuimos detrás de él para amarrarlo y de paso para calmarlo. Una hora después regresó amarrado de pies a cabeza, gracias a unos campesinos que nos apoyaron. Les cuento que mi padre se cortó con su machete, y aunque no me lo crean, mi tío sacaba baba y comenzaba a lamerlo. De hecho, se comportaba como si fuera un perro. Por desgracia, esa vez se soltó y de nuevo se perdió en el monte. Lo estuvimos buscando como por horas y no apareció. Después, una semana y media, seguía sin aparecer. Hasta que un día pasamos por un rancho, y allí noté que olía muy feo, como animal viejo echado a perder. Al asomarme por entre las hierbas, vi muchas moscas, y al revisar a detalle descubrí que allí estaba el cuerpo de mi tío ya sin vida, y con tres disparos a la altura del rostro. Al parecer, alguien más supo de su secreto y lo cazó, pero curiosamente, a unos metros de allí, también estaba el lobo, con los mismos disparos y con varios machetazos en su rostro. Para terminar, les diré que fue así, que metió el ex militar. La bestia Nahual llegó a su fin. Aquel ser que fue el terror de los narcos, el mismo que no quiso estar maldito. Pero, por desgracia, esa noche lo mordieron en el monte. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del militar Genaro Moreno Romero. Hola amigos, buenas noches. Quiero mandarle un saludo a las Fuerzas Armadas, a los marinos, a los militares, a los policías estatales, a los federales, a los municipales, a la Guardia Civil, a todos los que cuidan del país. Aquellas personas que me están escuchando, también a ustedes, en cualquier parte del mundo, en Centroamérica, Sudamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier parte del mundo. Gracias por escucharnos. Este relato es impresionante, es interesante, y de hecho me lo platicaron, apenas hace un par de días. A pesar de que ya tiene muchos años, hay relatos de que la gente no los quiere contar, se los guarda, es como si fuera un secreto. Pero, al final de cuentas, algún día sale a la luz pública. En este caso, les quiero contar que, efectivamente, las personas, militares, marinos, que están en Fuerzas Armadas, tienen relatos impresionantes, porque ellos acuden a los pueblos, a los ranchos, a los lugares más solitarios e impresionantes de la República Mexicana y de otros lugares. Hay militares en Colombia, que en la selva han encontrado animales extintos, bestias. Hay un lugar entre Argentina y parte de Bolivia, pegado a Brasil, incluso por Uruguay, donde se aparece un ser que se llama el Obisón, la criatura maldita o el séptimo hijo maldito. Bueno, pues el Obisón es primo hermano del Nahual y también pariente del Skinwalker. Aunque no me lo crean, hay muchos eventos y documentos que hablan de la existencia de estos seres, de estas bestias, las cuales están malditas, al igual que los Nahuales. Pero este relato que les acabo de contar está interesante, porque parece que lo atacó un Nahual, pero también un licántropo, porque le pasó la maldición y adquirió el gusto por la sangre y por la carne de animal. Eso es todo por hoy amigos, espero de corazón que les haya gustado, si es así, regálenme un like y compártanme sus aterradores eventos reales. Gracias, excelente noche, que mi Dios los bendiga por siempre. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.